El Tribunal de Gilipollas Lea la sombra, grita el fiscal No hay mejor medida que una medida ejemplar Si ofendes al poder, tienes problemas Podrías ser un terrorista antisistema Ten cuidado lo que escribas en tus poemas Díselo a Valtonic que va directo a la tren Sin embargo periodistas en sus cadenas Cuyos nombres por decoro aquí no voy a mencionar Por sus amenazas no les condenan Salen de rositas con total impunidad Pero aquí no termina de lo que estoy hablando Apuntaré un detalle por si alguien entiende mal Se juzga a quien se puede en cada bando Y si no mirad las piedras volando hacia mi lugar Hagamos un boicot, grita la gente Es intolerable que alguien piense diferente Si no estás de mi lado, eres un disidente Vas a permitir que te señalen en la frente Si algún verso no nos gusta, pues bien se poda El que no esté de acuerdo, pues que se joda Hagamos un complot, todos y todas El tribunal de gilipollas está de moda El tribunal de gilipollas se ha pronunciado Todo ismo que no sea más de lo mismo es censurado Piden garrote vil para los discrepantes Las dos Españas vuelven a ser las de antes El tribunal de gilipollas se ha pronunciado El tribunal de gilipollas se ha pronunciado